Revisemos el método, aplicamos de una vez la ecuación, en últimas esta ecuación llega a esta expresión de acá y lo que se hace es que se resuelven tramos por tramos. Este alfa a la derecha de n es esta reacción de acá, que no es más que el área multiplicado por la distancia al centro de gravedad, esta expresión que debe estar escrita por acá en alguna parte, esto es el alfa, el área o la intensidad de carga que actúa por la distancia al centro de gravedad sobre la luz, esto es una reacción de una viga conjugada, la reacción que hace referencia al apoyo de la derecha y esta que está acá es la reacción que hace referencia al apoyo de la izquierda. Entonces esta es mi intensidad de carga, que es su resultante, a n es la resultante de la intensidad de carga y acá lo que estamos simplemente es haciendo equilibrio de fuerzas, haciendo sumatoria de momentos acá y determinando el alfa a la derecha de n, que es la reacción a la derecha de este tramo de viga. Y lo mismo para acá, este a n más 1 es el área de esta intensidad de carga y el área de la intensidad de carga es la resultante de la intensidad de carga y acá se está haciendo sumatoria de momentos en este punto y se obtiene esta reacción de acá que es el alfa a la izquierda de n más 1. Esos alfas están tabulados y con el profesor lo revisarán, entonces acá si nosotros tenemos diferentes tipos de cargas, si tenemos intensidad de carga uniforme, el alfa es W por L a la 3 sobre 24, el 1 o el 2, el 1 hace referencia al apoyo 1, el 2 al apoyo 2, si hay un pedazo de intensidad de carga actuando en una zona S y hay extremos libres, entonces si solamente hay un pedazo de intensidad de carga actuando en una distancia S, si tenemos una intensidad de carga, una intensidad de carga triangular, entonces acá están los alfa y estos que están acá que son los momentos fijos de empotramiento. Vamos a revisar cómo calcular estos momentos fijos de empotramiento y cómo calcular estos alfas de una manera muy rápida. Entonces vamos a utilizar esos alfas de una vez en la fórmula para poder determinar el diagrama de cortante y el diagrama de momentos y en últimas construir los diagramas de cortante y de momento de cada uno de esos tramos y comparar con los resultados del modelo que habíamos chequeado. Entonces este tramo toma, este momento toma dos tramos consecutivos, entonces primero vamos a tomar el tramo A, B, C y luego el tramo B, C, D. En el tramo 1, 2 lo vamos a despreciar porque aquí vamos a conocer el momento que se produce en el apoyo A porque tenemos un voladizo y el momento en un voladizo pues no es más nada que la fuerza por la resultante de esa fuerza. Es decir, acá tendremos que puntualizar esta carga y también nos produce en el momento este 1 tonelada de acá que equivale a 9.81. Entonces vamos a tomar los tramos A, B, C y colocamos todas las cargas que van en ese tramo. Entonces para el tramo A, B, C tendremos entonces los tres apoyos A, B, C El tramo B, C tiene una intensidad de carga de 20 kN sobre metros y una carga de 30. Y una carga puntual por aquí de 30 kN. Y esto tiene una distancia de 3 metros y acá tiene una distancia de 3 metros. Entonces acá tenemos la superposición de dos efectos, una intensidad de carga uniforme de 20 kN y una carga puntual de 30 kN que actúa en el centro de la viga. En la zona B, C la intensidad de carga es una carga de 40 kN Entonces acá tenemos una carga puntual de 40 kN que están actuando a 2 metros y 3 metros. y en la fórmula de 3 momentos la primera luz se llama LN la segunda luz se llama LN más 1 el primer apoyo se llama MN menos 1 el segundo apoyo se llama MN y el último apoyo se llama MN más 1 lo cual significa que MN menos 1 es el momento MA MN es el momento MB MN MN más 1 es el momento MC LN es la luz AB LN más 1 es la luz BC y reemplazamos y reemplazamos lo que es conocido LN que es la luz AB la luz desde A hasta B 3 más 3 son 6 metros la luz LN más 1 que es la luz BC la luz BC la luz BC es 2 más 3 5 metros y siempre en el apoyo interior calculamos los alfas es decir que aquí tenemos el alfa a la derecha de la luz N y para la segunda luz aquí tenemos el alfa a la izquierda de la luz N más 1 vamos a reemplazar los valores en esa fórmula lo que equivale la fórmula de 3 momentos y en la fórmula de 3 momentos escribamos lo que corresponde a cada cosa entonces MN-1 SMA LN es la luz AB que es 6 metros más 2 por MN MN es MB 2 por MN que es MB multiplicados por LN LN que es 6 metros más ya está grabando LN más 1 LN más 1 que es 5 metros más MN más 1 MN más 1 es MC por LN más 1 LN más 1 son 5 metros y eso va a ser igual a menos 6 multiplicado por el alfa a la derecha de la luz N menos 6 por el alfa a la izquierda de la luz N más 1 entonces vamos a revisar los alfas entonces acá nosotros vemos que hay una superposición de una carga de 30 kN que actúa en el centro y una intensidad de carga de 20 kN sobre metros entonces busquemos el alfa en las tablas de una carga P que actúa en el centro de la luz de una viga este alfa a la derecha de la luz N tiene entonces la carga puntual en el centro de la luz y buscamos en esas tablas cuánto es ese alfa no está por acá no está pero si reemplazamos a y b nos va a quedar ese valor voy a buscar la que no la copie ok Tres momentos. 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 Gracias. 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 Gracias.